Música Tengan cuidado con gastar mucha música porque ya tenía ganas de empezar a verlos bailar y venían ya media coreo y todavía el disco no empezaba También me faltó definición en Flor en algunos momentos Y el truco salió bastante sucio Yo te he visto bailar Flor así que sé que podés dar mucho más Sí, hace mucho, estaba bastante oxidada te digo Dos consejos, la cara que no transmita ni miedo ni nervios porque en algunos momentos no vi disfrutar el disco sino que estabas más concentrada con la coreo Y menos pose y un poco más de baile Me parece que por ahí por momentos te jugó un poquito en contra el vestido Vi alguna incomodidad, me parece que... Pero bueno, fue algo que me pasó en algún truco Por ahí te sentí un poco incómoda porque me parece que el vestido es hermoso pero no sé si es para bailar No, es para bailar El disco querría que la pasen mejor Los vi como un poquito tensos Y sé que pueden estar mejor Sé que pueden hacer mejor performance Pero no me terminó de compensar Me parece que es una pareja que tiene muchísimo más para dar Me hubiera gustado más español todavía Tenían mucho pop, tenían algunos pasos de ballroom Había ahí como una fusión triple, por decirlo de alguna manera A Flor la vi con mucha pose y también me hubiera gustado verla bailar un poquitito más Sí, una fusión ahí que en algunos momentos me gustaba mucho Tenían así como unos peaks que decían ¡Wow! ¡Qué buena esta parte! Otras no me convencían tanto A mí me gustaría verlos bailar más juntos porque son bombas juntos Flor, estás bailando muy bien Me gusta, tenés mucha presencia Gracias a Georgina y gracias a Gabo Que me ayudan muchísimo Y me gusta verlos juntos cuando se miran, cuando conectan Ustedes hacen muchas cosas por separado Pero hay algo ahí muy potente cuando están juntos Que me parece que deberían explotar más Parece que hoy le faltó un poco más de presencia en el escenario Me hubiera gustado algún momento sorpresa o despampanante O algo que me llamara la atención Flor, hoy te vi un poco más baja vos Lo vi como a Gabo muy arriba Y vos que siempre tenés una presencia muy grande Por momentos te desdibujabas Había momentos donde estabas muy sonriente y pasando la bomba Y momentos donde te veía que estabas como pensando en la corio Me gustó lo que sucedió entre los tres Solo que me parece, Flor, que vos tenés una energía más power Que no se te diluya Pero bueno, estuvieron bien Lo que filmaron me gustó Después como que no arrancaban a bailar Había mucha pose en general en toda la coreografía Una coreo muy simple, ningún momento de sorpresa o de impacto Y me faltó fuerza Era como una pasada en la pista Pero me faltó, me faltó que se seduzcan como pareja Que haya un momento... No sé, chico Le falta gracia a todo esto Me parece que el nivel está mucho más alto a esta altura del certamen Por esa vara que ponen tan alta es que necesitamos que se bailen todo Y no está pasando Esta cumbia le faltó fuerza Siento que a veces en algunas galas como que se van diluyendo Me faltó el rol de Gabo de machote, ¿no? Y para mí a Flor le hace falta un compañero Para darle a ella la posibilidad de esa pareja hot, sensual Yo la quiero ver a Flor en algún momento Que me transmita eso Que me transmita que hay ahí fuego con el compañero Y acá como el registro es bastante parecido de los dos Me falta ese lado, me falta ese rol Es que es tan grandiosa la apuesta que hacen Que me falta un poco más de baile Pero hay algo de eso Que también es verdad que lo entiendo en Pampa Que dice, bueno, ¿cuándo Flor va a cubrir el rol? Un rol distinto donde ustedes dos no se unifiquen, digamos